8.225 pesos un queso en Cuba Óyeme, pero que clase coman aquí Si hay colas en las tiendas en MLS Vacías todas estas neveras Ustedes no saben señores, hace cuánto Yo no me como una pera, un melocotón Se ve todo eso vacío y Dios mío ¿No? Se te desmagnetizó la tajera El lomo de cerdo Hay un gato aquí arriba de las cajas esas de cerveza Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Señores, en el día de hoy vamos a estar haciendo un video Sobre los supermercados aquí en Cuba ¿Qué se puede comprar en Cuba con 40 dólares? Que bueno, es bastante dinero de moneda nacional En pantalla te voy a estar dejando más o menos cuánto es de moneda nacional Para que tú te dejes una idea Bueno, es más que el salario de un médico en Cuba Así que señores, espero que este video les guste Estamos aquí, miren Entre San Juan de Dios y esta calle que es Monsejate Me parece que es Vamos a ver a la tienda entrar Que la tienda es a Red Brother A ver que nos encontramos Ya nos dijeron que había cola para entrar Pero bueno, tú sabes Ojo Alita, ¿y por qué te vas a hacer este video? Sobre los que no es en MLS Cariño, es que se ve el video Del supermercado de Cuba Eso fue... El video duró un minuto Hola, ¿cómo está? Ya, se acabó Ya, porque qué más No hay mucho que enseñar, digamos Entonces mi gente, nada Espero este video les guste Recuerden suscribirse Si es importante para mí Que le prendan a la campanita Que se encuentran al botón de suscribirte Queremos comprar aseo Y algo de aseo Pero sobre todo comida Porque bueno, en la casa Lo de proteína así es huevo Entonces pues hay que comprar algo Porque no nos podemos morir de agua ¿No es verdad? Así que señores Vamos a comenzar Bueno, vamos entonces A ir para la entrada De El Harry Brothers Así como se llama La tienda de caballeros Este es el centro comercial Y todo Harry Brothers Que está ahí Dice que esa es la puerta de salida Entonces dice que está En O'Reilly Ya creo que ya sé por qué Es que ahí siempre hay gente Yo no Yo pensaba que era Como una tienda normal Pero bueno Como pueden ver aquí Hay bastantes negocios Y están descargando ahí Mercancía Así que muchísimo mejor Porque Pues ya cogemos Lo más fresco ¿No? Bueno, también tiene que ser Algo que nos interese Pero bueno Miren Vamos por el rally Vamos a ver si hay cola ¡Mira ese carro! Ay, ese carro así No lo había visto aquí Vamos a seguir Vamos a seguir Mira, este señores Es uno de los carros Que más yo he estado viendo Como que Adquiran ahora los turistas No sé si es el único modelo Que tienen Eh, sabe Que hay en Cuba Ahora aquí para los turistas De carros de renta Esto Pero como los he visto ¡Uy! Muchísimo Vamos a coger Pero rally Esta es o rally Señores Esa es Obispo Vamos a ver por qué Sí, hay su gente Hay su gente Hay su gente Esta es la cola Se ha metido aquí Mira donde está Sibarita Buenas ¿Ustedes son las últimas? Ya Ok, ¿atrás de quién? ¿Les van a gustar? Ah, atrás de ellos Ok Bueno Hay cola, señor Así que vamos a esperar A ver cómo podemos entrar Ok Si, no Dice que para la comida También la misma cola Exacto Y vamos con la muchacha Ok, ok Me da cola de salida Señores Miren la tienda Ay, como tienen turrón y todo Turrón blando 3,40 Miren lo de Miren aquí todos los precios 1,80 Cereales 1,70 1,70 Mira los turrones Sanagorias rayadas ¿A cuánto costa esta sanagoria? Ah, 1,40 Miren aquí Espera Por eso ¿Cuánto cuesta eso? 1,65 Coño, yo que estaba hablando Otros días de eso, señores Ay, sí Vamos a coger una Esto sí Esto sí me gusta Una Esperen en Vivan 1,65 Refresco Caballero, sé cuánto Yo no veo esto Cachito Ay 65 centavos Subieron Los subieron Porque los refrescos en Cuba Van en 50 centavos Toda la vida Cogemos uno de este Y uno de ese ¿Verdad? Mira Nironber Aquí también Mira Nironber Vale 70 centavos Bueno, toda esta es la parte de los cárnicos Mirenlo aquí La pierna de jamón serrano 29,10 Jamón serrano 34 Por aquí tenemos Por ahí El lomo de cerdo Sellado vacío Miren cómo se ve Miren cómo se ve Se ve bastante bueno Pero el precio es De 11,50 Miren ahí los precios, señores El lomo de cerdo 11,50 Que es este que ustedes están viendo aquí Jamón serrano a 34 Las pastas Papas a 5 Queso crema O no 21,70 No puede ser Vamos a hacer Ay, que logramos Ok Entonces Sabes Estas son las neveras Esto aquí no me interesa Lomo de cerdo Estamos saliendo Vamos a comprar Al menos Una galleta Un paquete de galletas Y ya Y después salimos A ver en otra tienda A ver qué hay Bueno Ya salimos De la tienda Miren aquí Tú sabes Tienes que salir Con tus respectivos guardabolsos Que tienes que poner Los bolsos ahí Y demás Y demás No tienes que pagar Para si aquí Quiere venir En total Fueron 5 dólares Con 80 centavos Así que Ustedes más o menos Lo ven Señores Las dos galletas Estas Es casi Lo mismo Que gastamos Con los refrescos Y la pera Esto salió En 2.85 Y el refresco Y la pera Salió en 2.95 10 centavos más Para que tú veas Casi valen Más dos galletas Pero en fin Vamos a ver Ahí para el Parque Cristo Porque Dicen que estaban Vendiendo puré Quiero comprar Y a ver si podemos Comprar algo de comer Si no vamos a tener Que venir aquí Comprar el lomo Ese de cerdo O no sé La verdad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué hacemos Ustedes van a saber Cuba Cuba Que viva Cuba 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 para siempre Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba y azúcar negra Reclenemos Hoy sábado A las 9 de la noche El gran conciertazo En Prava y Netundo Llegamos ya al Parque Cristo Es este que ustedes Están viendo aquí Ay Les pensé que me iban a dar Un pelotazo Los chiquitos Están jugando El fútbol Aquí Mira Supongo Que esta es la tienda Que dicen los muchachos Porque dicen ahí Mercado Miren aquí Como están Dicen ahí Mercado Así que vamos a ver Qué hay ahí Y a ver si compramos puré Si hay otra cosa Interesante O qué bueno Todavía nos quedan De presupuesto inicial Nos van quedando 34 dólares Redondeando Los 5.86 dólares Así que aquí hay cola de nuevo Otra cola más Usted ¿Atrás de quién va? De ella Ok Miren caballeros Ya se está sintiendo Ya la primavera Miren Floreciendo las maticas Ay Qué bonito Fíjense De las maticas De las plantas Que más hay en Cuba Que florecen En lo que es la primavera Pues es esta El nombre señores No lo sé Si alguno Ustedes lo saben Pues déjenmelo saber Pero se ve muy bonito Un cuantabolso Tú sabes Mira Aquí hay Mira Pollo No Pollo deshuesado 13 pesos 13 pesos con 25 Miren ahí Imagínate Todo Está muy caro Muy 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 caro Tiene una caja Esto es una caja de pollo ¿No? Ajá No No se puede ni abrir Miren señores Este es el tomate frito Que compramos Compramos 2 Tiene un valor de 2 dólares Con 10 Y que en total Fueron 4.20 Y 4.20 Con los 5.80 De ahorita Pues son 10 dólares Así que lo que nos viene quedando Pues son unos 30 dólares Vamos a ir ahora Para la época Y vamos a ver Que nos encontramos allá Porque dice una mujer Que estaba en la cola Que ella compró Los otros días ahí Chorizo Que sin chorizo Que es jamón Entonces vamos a ver Que tal A una de las mujeres A la mujer que venía Alante de nosotros Que estaba allá A punto de pagar Imagínense Que le dice la muchacha No Se te desmagnetizó La tarjeta ¿Qué problema es? Imagínate Ustedes dirán Niña Pero como que se te desmagnetizó La tarjeta Señora Las tarjetas Estas cubanas Metropolitano Gente Se desmagnetizan Con una facilidad Uno no los puede tener Ni de menudo Uno no los puede tener Ni de menudo Ni de las llaves Ni del móvil Nada de eso Que se te desmagnetizan Ah, sí Para que ustedes Sepan Díganme En los comentarios Cómo es ese tema En sus países Porque yo creo Que si se te desmagnetizan Te tienes que volver A crear otra Imagínate Y los están demorando Como 15 y un mes Ya Lo que ella iba a comprar Ya Ya lo perdió Ya Señores Miren Lo hemos logrado Como vallero Que ya se puede subir Parece que por encima Del quinto escalón Óyeme Es que te lo Más del quinto Ahorita ya estamos Ya con toda la escalera Como se hacía antes Ay, qué alegría me ha dado eso Se lo juro Miren Me encanta Me encanta Me encanta Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yo sé que muchísimos de ustedes Cuando venían Oye Hasta ponías un pie En el primer escalón Y ya te estaban regañando Pero mira Parece que poco a poco Esto se ha ido sensibilizando Qué bueno Qué rico Miren Esto es una de las tiendas De Aquí De De Boulevard Esta es Amistad Esta es Amistad No Sí Esta es Amistad Creo No Industria Esta es Industria Perdón Señores Hay un gato Aquí arriba Las cajas esas De cerveza Muy bonito El gato Y todo Pero esto no debe ser Por la inocuidad Aparte es una tienda Yo Vaya Yo Te lo juro Que me he quedado impresionada Con las cosas ¿Qué hace ese gato ahí? Nos sacaron Confituras en esta tienda Miren Todo esto es la cola Para las tiendas en MLC Para la gente que se piensa Que en las tiendas en MLC No hay cola Sí hay cola En las tiendas en MLC Miren aquí Evidentemente Es mucho menos Que en las tiendas de SUV Porque no todo el mundo Tiene MLC Aparte de que el MLC Está caro Vamos a hacer La cola De la época Señor Oye Pero que clase Coma aquí Dios mío Bueno Pero hay que hacer también O sea Aquí te venden Oye Cuando pensé Que se estaba acabando Todavía hay más gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Si esta es la última ¿Ata es de quien usted va? Ok Gracias Lo estamos pasando Lo estamos pasando Menos mal No Qué bien Ahora ¿Dónde está el mercado? Abajo Abajo Oh ok Es que aquí nunca había venido A comprar En el mercado Más bien Era para las No Y las escaleras Elécticas Están funcionando Eso estuvieron Años Que no estaban Funcionando Señores Mira Ahí está subiendo Ay Ahora uno nada más Se monta ahí Por la diversión Dios mío Vamos entonces A entrar al mercado Aquí Ahí hay un Cervetoso Vacío Ahí Dios mío A ver A lo que nos interesa Pollo Y este pollo ¿Cuánto cuesta? A ver Vamos a ver Los precios Ay perdón muchachos Miren Estos son los precios Pollo entero 11.25 Mira Solo medio de cerdo A 12.50 Pierna de cerdo 7.90 Y pollo Deshuesado 13.25 Bueno Aquí No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ver De este lado Que es lo que hay Carne congelada De cerdo Es esto Aquí más Y más Eso es lo que Tiene una cantidad De grasa Que es increíble Este es el pollo Me imagino Que este es el pollo Deshuesado Vacías Todas estas neveras Pero bueno Mira aquí Como venden esto En todas las tiendas En MNC De hecho Parece una La pandemia De esas cosas Y esto aquí Está cerrado Toda esta cola Señores Es la cola del peso Son legumbres De España Saludos a toda la gente De España La gente linda Y cuesta 4 dólares Bueno Señores El penúltimo Que es eso Porque Logramos coger De 14 con 40 Dios mío Ya no hay Mira Ya no hay más Ya no hay más Fíjate Dale mamá Ya salimos De la tienda La época Señores Mira Entre que se iban Acabando Creo que quedaban Eran dos pedazos Que el chiquillo El muchacho Ese que había Como Cortado Entre que habían Como 5 gente Adelante de nosotros Yo no puedo explicarte Entonces aparte de Uno quería Uno de como unos 10 dólares Para que Bueno pues Para que te rindiera Más el presupuesto Y fueran Entonces 20 dólares Te quedaran 20 más Bueno El que quedaba Era uno de 14 Con 4 Creo Con 40 centavos Creo que fue Y otro de 18 No sé cuánto Imagínate Menos mal Que pudimos coger El de 14 Porque si no Pero igual El de 14 Está carísimo Y un queso entero Ustedes saben Cuánto cuesta La aguera 47 dólares Y pico Que eso Al cambio No Cada vez Merece Cuesta 175 Al cambio Son 8.225 pesos Un queso en Cuba Es Una fuerte Respecto Que un queso en Cuba Pues O sea Sea más Del salario De un profesional En este país Vaya Es increíble Es vergonzoso Es como coge Tu salario Es esto No es que ni eso Porque si tu salario Es de 5.000 pesos ¿Sabes? No te da Final 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 Vamos a ver ahora Si vamos para la isla de Cuba Que es otra tienda Que se llama Sí Y que dicen que están vendiendo ahí jamón A comprar rápido jamón Y rápido Porque ya está a punto De cerrar la tienda Y realmente no tenemos nada De lo que es comida 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 fuerte ¿Ves? Entonces pues claro A eso vamos Estamos llegando a la tienda Está abierta aparentemente Así que Esperemos y podremos ¿Sabes? Y están vendiendo el jamón O otra cosa Así que podemos comprar Aunque ya lo que nos queda Es 15 dólares Eso Ay niño Imagínate que en la esquina Dice él Que está La cola Ay Y el guardabolso Allí Bueno pero no hay casi nadie En tu plazo Vamos a las cosas Oye por fin Después de como dos horas Podemos entrar En música Tienen un 10 Pero en rapidez Imagínate que hay una sola caja Mira esto Dios mío A ver dónde está el jamón Que dicen que no es jamón Que es jamonada Y después de mucho trabajo Lo logramos Nos pasamos un poquitico El presupuesto Porque bueno Teníamos un poquitico Más en la tarjeta Pero lo que hoy era Para gastar 40 nada más Así que en la casa Les voy a enseñar todo Ya nos vamos para la casa Y ya se los voy a enseñar bien ¿Ok? Así que Nos vemos en un momentico Chicos Ya llegué a la casa Y bueno Todo esto que ustedes Están viendo aquí Fue la compra de hoy Es decir Que nos excedimos Un poco En el presupuesto 6 dólares Con 5 centavos Porque todo esto Fueron 46 Dólares estadounidenses Con 5 centavos Señores Miren El jamón Miren aquí Así se ve El jamón no es jamonada Lo que sucede Señores Es que aquí en Cuba Nos venden Esto Que es jamonada Como si fuera jamón Así se ve El queso Que fueron 14 cuarenta Que fue un dilema Con el queso Casi Tremenda cola Que hicimos Y casi nos quedamos Sin queso Compramos unos espaguetis También Miren Tenemos estos espaguetis Compramos Estas latas De tomate frito Vaya Literalmente Hicimos como una compra Para hacer Unos espaguetis Estos dos refrescos Un cachito Y esto Que es una tropicola Que la tropicola Señores A ver Estas son como Las opciones locales Las bebidas locales Estas venden Siendo como una Coca-Cola Y esta como Una spray Sabes Algo así Más o menos Aquí Estas galleticas Que estas las compré Porque una Suscriptora Un saludo Para ustedes Ustedes saben Quienes son Una vez me regalaron Una caja Llena de galleticas Parecidas a esta Bien 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 parecidas Y a mi me gustaron Muchisimo Así que bueno Vamos a darnos un gusto Y compré Estas de chispas Como ustedes ven aquí Y estas Que son De chocolate Dice que es Sandwich De chocolate Lo otro que se compró Fue esta mantequilla Que dice Pura De vaca Gloria Y pues ya Lo último Fue esto Que se espera En almíbar Ustedes no saben Señores Hace cuanto Yo no Me como una pera Un melocotón Una cosa así Pero bueno Lo vimos en MNC Y dijimos Lo tenemos que comprar Entonces bueno Déjamelo en los comentarios Que te parece Si es abundante Si no es abundante Por el precio Eh Señores Que ojo Nos pusimos de suerte Menos mal que habían cosas En las cenas en MNC Porque hay veces Que ni con dinero Uno resuelve Y puede Saber Como comprar las cositas Pero bueno Pudimos hacer esta compra Que fue un poco más Que la otra vez Pero bueno La otra vez Eh En el video De 370 Lo que pasó Es que el detergente Era mucho Costaba Un 20 y pico de dólares Y entonces pues claro Se llevó gran parte Del presupuesto Pero bueno Nada señores Así está Díganme en los comentarios Que les pareció Miren Aquí están los vales Para que ustedes vean Que yo no les estoy Mintiendo ver 2.95 Este de 4.20 Este de 21.65 Y este de 2.85 Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Creo que Visitamos unas cuantas tiendas Recorremos un poco La Habana También ustedes lo vieron Y tuvimos por lo menos El suerte Que encontramos Algunas cositas Interesantes En las tiendas A las que fuimos Así que señores Yo me voy a hacer Los espaguetis Que ya está en la olla Con el agua A poner A echarle sal Y poner los espaguetis A cocinar Que hoy Voy a comer Muy rico Muchísimas gracias De verdad A todas las personas Que están viendo este video A todas las personas Que donan A todos los que ven Los anuncios Se lo agradezco muchísimo No saben cuánto Ustedes me ayudan Gracias a todo Todo ese apoyo Que ustedes me dan Es que yo Hoy puedo hacer Esta compra Porque bueno Es en dólares Estadounidenses Y aquí no se paga En dólares Estadounidenses Si no en pesos Cubanos Entonces pues claro Sabes Es complicado Así que señores Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por ver el video Hasta el final Recuerda suscribirte Si no estás suscrito Prendanle a la campanita Que se encuentra Al lado del botón De suscribirte Que le des like Que comentes Y que compartas Un besito Ven grande Bye